Amor, no te vayas a asustar, pero la casa está un poco desordenada porque hace nada me mueve de sol. Tranquilo, que tan mal puede estar. Pero ven, ven, te tomo asiento. ¿En dónde? Aquí, en el sofá. ¿Esto no es como la ropa sucia? Somos el EIC, sí. ¿Tienes algo? Agüita, H2O, la dieta líquido. No, tranquilo, estoy bien. Una pregunta, ¿se hace cuánto vives aquí? Hace poquito. Tres años, me estás adaptando. Mmm, ya, sí, entiendo, claro. ¿Y ese olor? Disculpa, es que no recogí el pupú. ¡Ay, tienes un perrito! No. Pero vente, vamos al cuarto mejor. Vente, pues. Pero mi amor, suéltate, te dejes tocar la mesita de noche. ¿No era sofá? Sofá o mesita de noche, puede ser lo que tú quieras. No, mira, perdón, pero es que yo, yo de verdad no puedo hacer nada aquí. ¿Por? ¿Cómo que por? Vale, tienes un poco de ropa sucia y tiras a un chiquero ya, de paso, ¿quién es ese tipo que está en la esquina? Yo tampoco sé, vino con el apartamento. Ay, no, mira, no. Pero no, no te vayas, amor, no te vayas, ya va. ¡Ey, no patees! Me vas a romper el salvo. ¿Un salvo? Sí, chancecito y arreglo la mesa. Arrancamos el episodio del día de hoy. Bueno, chicos, porque ese es el problema con ustedes los extranjeros. Desde Caracas, Venezuela, estamos los mismos de siempre en esta mesa. Chuchito, el Rufián Roldán, tenemos a Estefania Duday, un queen, yo, Dani, acá, y hoy tenemos a, coño, a dos invitados, a dos hermosos invitados que les tenemos mucho cariño, que los queremos demasiado. ¿Estás hablando de la juventud? Estoy hablando de la juventud, estoy hablando de la nueva generación, estoy hablando de la nueva generación, estoy hablando de la nueva generación. Con ustedes, Carlos Yelambi y Carlos Luis Medina, un aplauso para ellos. Mejor conocidos como Los Pavos. Muchísimas gracias por esta invitación. Mejor conocidos como Los Pavos, dos comediantes increíbles a mi parecer, gracias por estar acá. Gracias, gracias. Y hoy queremos, además vamos a hablar de, coño, de vivir solo, de... Independizarse. De independizarse. Estamos desde Venezuela también. Lo dije, lo dije. Ah, sí, ah, ok. Yo dije, oye, que están pendientes el podcast. Primero, si creíen que estaba perdido en México, también lo estoy aquí. Pero nada, el episodio de hoy es para eso, para hablar de... De vivir solo. De vivir solo. Creo que deben tener menos tiempo viviendo solo que nosotros, que igual no fue... Coño, que igual fue duro. ¿Cuándo te fuiste tú a vivir solo? Yo me fui a los 28, tardé, rey. Oye, papá, pero... ¿Cuándo...? Eso es lo que pasa con ustedes, los ricos. ¿Cuándo...? Estabas en la calle de los 15. En la calle de los 16, papá. En la calle de los 17. No, de los 17. ¿De verdad, Chuchu? ¿Qué? No, de qué no, pero estoy muy preocupado. No, lo que pasa es que... Ya, primero, ¿qué edad tienes? Yo tengo 23. ¿De qué? 23, y eso pasa mucho cuando tú... Porque, bueno, no pongas la voz gruesa para decir 23. 23. No es tan alto igual, ¿sabes? No importa la voz, no. 23, no suena así. No, 23. Pero cuando uno es del interior, que se viene a estudiar o se viene a Caracas, uno viene joven, pues. No te vas a esperar a los 28 para entrar a la universidad. Claro. Es como que te vienes joven y te toca. ¿A qué edad te viniste? Yo me vine a los 17. Bueno, ¿de dónde primero? De Wiria, el Estado de Sucre. Exacto, exacto. Nada, pero a vosotros, toda la gente de Wiria, acá abajo, dejemos tus comentarios. Wiria, ¿qué moji, qué moji reconoce a Wiria? Playita, papá. ¿Cómo es Wiria? Yo no sé cómo es Wiria. Wiria es un pueblo muy hermoso. ¿Y la risa? Wiria es Costa, donde hay 40.000 habitantes, se queda cerca de Trinidad y Tobago y se baila Soca, Calypso. ¿Se baila qué? Soca y Calypso. Soca es como, ¿sabes lo que es el Calypso? Sí, creo. Soca es igual, pues. Pero la canción de la Copa América de Venezuela era de Calypso, ¿no? Cuando la Copa América, la Guaqui bailaba y era como Calypso. Es más o menos esa vibra. Yo he visto videos de Soca, de hecho he visto a Carlos Bailando Soca y es lo más cercano a tener sexo con ropa. ¿Ah, tú bailas Soca? Buenísimo, ¿no? Pero yo soy de allá. Soca es, se baila así, el ritmito, dale otra vez como hasta el ritmito. Es como, ¿más? Ah, es que es así. Soca, soca, soca. Eso, eso, eso. Soca, soca, soca. El baile que preña. El baile que preña, exactamente. Eso es Wiria. Eso es lo que tenemos allá. Eso es Wiria, eso es Wiria. Ah, tenemos a Faria, ¿qué era la selección? Ah, el de Wiria. Sexta Faria de Wiria. Sexta Faria de Wiria. ¿Qué era? No, bueno, pues ya tienen dos buenos representantes. Sí, claro. No, sí, claro. Sexta Faria y el otro todavía. Yo soy oriundo de Macaracuay, municipio de Sucre también. Bueno, sí, claro, claro. Macaracuay fue nuestro hogar por muchos años. Oriundo de Macaracuay. ¿Y cuántos años tienes? Yo tengo 27. Pensé que te ibas a bajar la edad, yo le dije, qué pena. No, no. Qué pena que te ibas a ir la edad. ¿Y a qué edad te independizaste? A los 26. Ah, está en el momento. Tú tienes seis meses, siete meses. ¿Siete? Ok, tenemos dos buenos casos. Sí, sí, sí. Me gusta que hay dos buenos casos distintos. Sí. Voy, te viniste a quedar. Yo con la misma pregunta. No, no, no. Todo el porqué es la misma pregunta. ¿Qué es esto? La bomba. Investígame. ¿Cómo es tu madre? Aquí no atacamos a nadie. Aquí no atacamos a nadie. Aquí somos grandes amigos de la bomba. Yo me vine a los 17, pero mi hermana estudiaba aquí en la Católica también, que fue a la universidad donde yo empecé. Entonces yo vine y tuve como que, la tuve ahí y ahí, pero desde siempre, cada uno como que por su lado, yo empezaba a salir y todo, pero... Ajá, cuando tú llegaste aquí, ¿te pusiste a ir con tu hermano? Sí, claro. ¿Quién cocinaba? Era, ella hacía el almuerzo y yo me hacía una arepita ahí. ¿La cena? Sí, yo era... ¿Qué bien que no le diste una comida? Ella hacía el almuerzo y yo hacía algo. Yo hacía la arepa. Yo hacía la arepa para el desayuno. Es mi especialidad, yo hacía una arepita. Porque yo siento que cuando te independices, te enfrentas a tener que hacer vainas solas que pensabas que no se tenían que hacer y yo creo que la comida es importante. Es importante, pero yo siempre almuerzo conmigo fino porque mi hermana como que se dio los golpes los primeros años, aprendió a hacer un almuerzo fino y yo vine con la arepita que a ella no le importaba cómo quedaba. Yo hacía una arepa, un cuadrado, lo que sea y... Fuiste mejorándola. Exacto. No, no, quedó igual. No, eso es duro. De verdad, yo no entiendo. Yo he tenido esta pelea porque, coño, llegas, vives solo y te tocas a la arepa y la arepa tú al principio te quedas horrible, chamo, pero después le empiezas a tacatacataca y ya le vas metiendo forma, ya la tiras ahí y te queda bien. Hay gente que tienes 10 años viviendo solo, rey, esa arepa de mierda no se la quieres comer. Vives solo, reina. ¿Quién te va a decir que la arepa está mala? No, tienes que meterle cariño si estás solo. Yo le metí full cariño a la arepa y compré un tostarepa. No, yo odio la arepa y el tostarepa. Es una tostina, marido. No, es que a mí no me gusta la masa en la arepa, entonces yo le quito todo. Claro, pero es que todo el mundo le quitan la tostarepa, le quitas el tostarepa. No, ya venden un tostarepa que es plano. Sí, es más plano. No, no, en mi caso no es tan plano, ojo, pero yo lo que hago es que le quito la masa y me como la masa aparte con crema o con suero o con otra cosa. O sea, hay mucha gente que hace eso, come la parte de... No, es que a mí no me gusta la masa. Sí, pero a mí no me gusta estar pendiente. Entonces es como que entre las dos cosas. O sea, como que la mejor selección es tiempo. Mi especialidad es la arepita, de vivir solo, arepita, mediodía. ¿Solo vas a hacer arepita? A hacer arepita. Marico, solo has dicho arepita. No, no, te puedo hacer un arroz. Tírame de lleno, tírame de lleno. Ah, mortadela tapara, eso es lo mío. ¿Una qué? Mortadela tapara. Pero con una arepita. Con una arepita. Marico, yo cuando me conviví, un tiempo que me pegué con el toddy, que aprendí a hacer toddy y yo todo la viví. Bueno, pero la impresión es el toddy, está acá atrás en el potter. Pero bueno, pero bueno, pero uno aprende. No, pero si el toddy no le queda bien a todo el mundo. La gente cree que es fácil. Es verdad. A mí me empezó a quedar bien el toddy y eso era con lo que yo comía todo. Que si una pasta hacía a mi mamá y yo me la sacaba, quédate quieta, que ya va, que tengo que tragar. Me metía un toddy y me tomaba mi toddy. A mí no hay nada que me preocupe más que la alimentación de los hombres independientes. Eso sí es verdad. Es una cosa que me parece dantesca. Eso es una verdad. ¿Qué fue lo primero que tú aprendiste viviendo allí en México solo, a cocinar? Lo primero que hice. No, no, no. Ha sido un proceso, ha sido un proceso. Ha sido un proceso que todavía no... No está completado. Digamos que hubo un año que me quedé sin gas y dije, bueno, tampoco lo necesitaba. Acaba de sacar que el año sigue en curso. O sea, digamos que no está atrás. Es un proceso, es un avance. Pero te iba a preguntar porque obviamente siento que si te vas y le pasaba a furor a la gente que no era de Caracas, que después venía, que coño, como que aprendía rápido y se va a los coñazos. Pero tú tuviste mami. O sea, tú estuviste en el... Y nana. En el nido. Toda tu historia la veo más parecida a la mía. Estabas en el nido. Cuando te vas, ¿qué pasa? Yo una vez llamo a mi mamá para preguntarle la pasta de ella. Mi mamá se puso a llorar. Yo... Con la receta. Hijo, pero te está quedando. Mándame video. Y yo, llamas. ¿Cómo ha sido? Yo constantemente estoy pidiendo recetas o buscando recetas en YouTube. O sea, honestamente estoy... ¿Pero las haces o era? No, sí la hago. Yo le meto su cariño a la cocina. Últimamente no tanto, pero más por temas de tiempo. Y lo que hago es que yo dejo marinando... Ah, ¿por qué proyecto que está dando, Carlos? Yo dejo marinando mis proteínas. Es que eso es lo que pasa. Estás marinando. Yo dejo marinando mis proteínas y a veces es que tipo con el arroz y ya y es súper simple. Pero la dejé marinando dos días porque la planifico así como que con... Yo soy un psicópata. La planifico con tiempo y ese pollito me queda delicioso. Yo en consejo de independización diría, coño, organizate las comidas, prepara domingo. A mí a veces es que suena fácil, pero es muy difícil de hacer. Es difícil. Una noche, un domingo que todo lunes tienes que hacer algo. El domingo tú te quieres... Sí, no, estoy preparando, estoy marinando. Yo estoy marinando la ropa coca. Y eso a veces es que los contornos sí los hago en cantidades ridículas. Claro. Entonces, por ejemplo, el domingo en la noche, hay veces, Carlos dice que yo tengo gustos de crisis, pero yo me lanzo mi kilo de lentejas. Claro. Y con ese kilo de lentejas que me lanzo el domingo en la noche preparado, como dos semanas. Claro, que ya el último viernes ya la lenteja está así, tú dices, esa pasa, esa pasa. Sí, sí, sí. Cuando ya lavas el jamón, la dura, la vaina. No sé si se me da... ¿Cuál es el aspecto entonces que más te cuesta? ¿Cuál es, crees tú, que es la pata coja de haber ido estos seis meses? No, voy a dar... Y esto está... Es que ya me ha pasado, porque la primera vez está bien, pero ya me ha pasado tres veces. Entonces ya... Oye, ya yo me odié. Hay un patrón. Voy a esto. Este... El sacar la basura orgánica a tiempo. No, bueno. Sí, sí, sí. No, yo creo que... La tengo toda. Ahora que lo están diciendo, yo creo que... Tú no estás preparado. Tú no estás preparado. Yo no pregunto. Man. ¿Cómo hacen ustedes? Yo he tenido ya, en la actualidad, la segunda fue la peor, pero he tenido tres invasiones de gusanos blancos. Claro, sí, sí, sí. Una pregunta. ¿Estás viviendo en casa o edificio? En edificio. ¿En edificio hay bajante? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que en México no hay bajante. El concepto del bajante no existe. Son muy pocos errores. Tú tienes que bajar la basura. Sí, creo que... Se pone duro. Además, creo que en México, además, no existe el bajante y uno se entera de la basura porque tocan una campana. Entonces suena una campana, tú tienes que bajar y entregarla. No tiene una hora de besito. Ahí se dice, ¿sabes? Suena la campana y tú dices, ¡basura, basura! En un día yo vivía en casa y también llegaba como con un camión, el camión, el camión, pero eran un día y una hora específicos. Ya. Como que tú guardabas hasta el día y ibas y la botabas. No, yo aquí me ha pasado que la segunda vez fue tan grave, la invasión, que esta es única vez en mi vida que ha pasado, pero yo me puse a llorar del asco. Pero tú viste que limpiar tú, porque esa es la cuestión de estar viviendo solo. No te toca. No vas a llamar. Ese día estaba... A Carlos y Miriam me pueden sacar un gusano. Invasiones 1 y 3 las he limpiado yo solo. El día 2 las limpié con mi novia. Y es muy romántico. Los une mucho como pareja. Así que les recomiendo sacar gusano. No, yo toco gusano y a ese hombre no lo toco en 3 semanas. Me delasco. Fue muy cómico porque los dos, o sea, seguramente los dos del nivel del asco nos pusimos a llorar. Pogieron y siempre los gusanos. Se puso muy genóticos. Se puso raro. Que los dos en momentos estábamos llorando el nivel del asco. ¿Pero en qué momento se le fueron gusanos? Esto nos está uniendo como pareja. ¿Pero se dieron cuenta cuando sacaron o ya había indicios? Ella en un momento, o sea, como que... Es que fue tanta que llegaron gusanos tipo a la sala. O sea, no estaban en la cocina. No, no, marico. El gusano en la cama y que este chavo no tiene neta. Sí, sí, vamos a ver una película. ¿Qué es el goril? No, vale. No, pero qué porquería, vale. Yo lo que quiero ver es doom. Esa película rechicida. Vamos a ver una película y por el televisor. El papá de los gusanos. Ese tipo se va rechicida. Ese tipo se va rechicida. Qué gusano. Yo la tuve un gusano. Fue muy duro. Ella lo vio por el televisor, tipo, pasando por el televisor genuinamente. Y yo dije, no puede ser. Y cuando yo voy corriendo a la canción. Y yo le río al izan al cañete y que... Corriendo, corriendo, corriendo. Abajo estaba una chapita con un gusano. La tierra así que era centaya y que... Corriendo. Horrible, horrible. Yo voy corriendo a la basura porque yo dije que no, si estaba aquí así, la basura de estar... Abro la basura y había... Todos los fremen, digamos que estaban ahí. Todos los fremen. Todos los fremen. Eso vas a contar esto públicamente. Funciona, coño, porque si quieren hacer el seguimiento después, no me dio tiempo de botar la basura. En México, botar la basura en la calle. Si te llega el policío, vas preso. Le tiré triple bolsa y la metí en el cuarto para que no huela, para que no... Entonces yo no sé qué me espera. Eso es una bomba. Yo estoy esperando que la Junta del Condominio diga, ¿qué es el olor del uno? No, marico, pero ya eso es un tres. O sea, no se llegaron todos. Van a tumbar la puerta pensando que hay un cuerpo adentro. Elisa Nalgadir ya es emperador. No, y además está haciendo calor allá. O sea, de verdad, esto va a estar heavy. Coño, marico, que... No, eso va a ser open high. Pero graba tu historia, promete aquí que tú vas como que a contar... No, prometo. Claro, oye, prometo historia. Ya va a llegar el problema que los gusanos mexicanos van a decir que estos gusanos venezolanos vienen a robarnos. Se hagan molestar, se hagan molestar. Yo creo que una de las cosas que a mí más me cuesta viviendo solo o viviendo con mi hermana, pero cada uno en su broma, es el botellón. ¿El botellón de agua? Bajar a comprar el botellón. Eso es algo que yo digo no, y no, y no quiero. No me voy a montar un botellón. Y mi casa está llena de plástico. Es que bajo igual, pero compro de cinco litros. Botellita chiquita. Botellita chiquita. Pero el botellón no es cómodo. Yo también, o sea... Es como que no me voy a montar ese peso así. Yo prefiero... Solo le estás dando puntos a Daniel. O sea, es la vida de Daniel. Le estás escribiendo su vida. Claro, Sucho me regaña porque yo le digo coño, es que la de cinco es más manejable. No, porque el pote de cinco te permite todo. Yo compro de diez. Yo compro de diez. ¿De diez? De diez litros. Lo que pasa es que es como... Pero di la verdad. Di la verdad. Porque te da pena porque está caro. Y di la verdad. ¿Qué cuál es la verdad? Te lo llevan a la puerta de la casa. No, pero así cualquiera. El señor Amazon... Se compra agua por Amazon. El señor Amazon le toca la puerta y le dice aquí está tu pote. Y así yo toqué. No, pero me llevan... O sea, hasta las cuatro te llevan a la casa. Yo compro de ahí, pero por Amazon. Sí, por Amazon. Esto es lo más cercano. O sea, lo más cercano. Quédate, que yo te la monto en el hombro. Y yo lo máximo que me ayuda. Y yo, ¿qué? Dale, pero no. No, bueno, pero... Esto es una falda de respeto. El primer mundo. El mejor tercer mundo que viene aquí a Chotín. Hásela con nosotros. Esto es una falda de respeto. Hay una risa que uno intenta no comprar pote, ¿sabes? Como que no, que el ambiente y tal. A los tres meses yendo solo y que cual tortugun coño. Yo estaba así con los topperware. Yo estaba así con los topperware. Idéntico. Yo estoy casi que comprando comida china compulsivamente en los primeros meses. No, claro. Y ya luego no da. O qué platico y después estoy buscando. ¿Dónde dono estos platicos para que los dañen? No, eso no pasa. Eso nada es algo así. Chamo, tú una vez que Amazon le duplicó como la compra. La cantidad... O sea, la cantidad de papel toalé que tenía Chucho en la casa olía a jazmín. A jazmín, claro. La casa. ¿Qué olor es ese, Chucho? Le abro así la alacena, papel así, pero... Subía una barra. Lo que pasa es que tengo una suscripción de papel toalé. Entonces es buenísimo. Marito, pero... Yo tengo una suscripción de Spotify pirata. O sea, como que... No, pero es como que te supone que Jesús te hace el cálculo y te dice tú cagas tanto al mes. Entonces querías comprar tantos así. Pero te lo hizo mal. Qué lindo Jeff Bezos pensando en uno. ¿Será que habrás quedado traumado por Venezuela y que compraste... Yo en un momento lo pensé. O sea, como que no quiero que me falten nada. En pandemia también eso pasaba en todos los países que la gente compraba mucho papel, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que me ha pasado ahorita que me di cuenta una patacoja de falta de acordarme compras que tengo que hacer que es que yo llegué al apartamento en el que estoy y había... yo calculo unos 12 vasos y yo soy torpe y se me han roto unos 8 vasos. Dios. Carlos, igual tienes 12 vasos es una vajilla. Arrancaste bastante alto. 12 vasos es demasiado. No, no, arrancaste el suficiente. Porque yo arranqué con 5 y voy por 1. Pero, pero... Y ese va a durar. O sea, porque es el que se va a querer. Uno va a tomar casa guachucho, ya tomas en taza medidora. Eso, eso. Porque una taza de arroz. Me quedan dos tazas. Me quedan dos tazas. Y eso, me di cuenta ayer que llegamos de la gira y yo digo voy a tomarme un agua y me sirvo el vaso con agua y digo voy a tomar ahorita un té y lo voy a servir en otro lado y digo ¿dónde están los vasos? Claro, claro. ¿dónde están los vasos? No. Es eso. Yo quiebro todo. He quebrado toda la vajilla ya. Ya me toca comprar una. Pero me di cuenta que eso me duró 4 años. Creo que cada 4 años hay que renovar la vajilla. Pero ¿dónde la rompes? Tipo así, tipo lavando los vasos. Es de las cosas más estúpidas del mundo. Estoy fregando, pongo un vaso aquí en la esquina y al ponerlo digo me estoy equivocando. Al ponerlo aquí se va a quebrar. Se va a quebrar. O sea, no falla. Así quebré todo y yo quebré un plato. Eso sí me dio un susto. Porque yo vivo solo, solo. O sea, yo no estoy con más de... Yo todavía no he podido pagar una vaina sola. No, no quiero a mi hermana. Estoy lavando. Estoy lavando el plato normal, tranquilito y tal y el plato se quebró a la mitad mientras la estaba lavando. O sea, sin pegarle una... Eso es como una maldición. Claro, no. Se quebró el plato a la mitad. Ay, 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 ay. Y salí de la casa. ¿Qué tal? Un chiste un poco... vulgar, pero si así es bueno. Cuando te hace la paz no puedes darle tanta presión porque cuando te enedito... Discúlpame la... No te tienes que... 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 Te programas todo público. No, no, porque... Este es un... Exacto, intelectual. Ustedes investigan sus cosas. Pero eso tienes que... Tienes que... Tienes que... Como que viene para diató. ¡Re! Eso también es información. Intelectual, intelectual. Mira, limpieza. Me preocupa la limpieza también en tipo... Bueno, no quiero decirle pero en hombres, porque es que los he visto... Te refiero a mis limpiezas. Yo me baño casi todo. No, no es igual. Pero tipo, la lavada de baño. ¿Lava en baño? Yo no lavo a... Cada tanto. Yo no lavo a baño. A veces yo llego a la casa todavía tengo eso que cuando uno vive con su mamá, ahí me lavaron el baño. Esa es mi hermana ahí, sí, porque es... Porque ella no aguanta más. Ya no aguanta más. Y además, mi cuarto no tiene baño. Que por ella ser la mayor, siempre que nos mudamos, nos hemos mudado a un vainero de veces. Siempre que nos mudamos, ella es la que agarra con el baño. Entonces yo le digo... Pero para 50 y 50. Sí, sí. Pero coño, no tiene que respetar a su hermana mayor. No, pero si es mayor. Exacto. Si es mayor es de él. Es una vaina que yo digo, coño, a ella dale. Y... Pero yo le digo, tú sabes que no lavo baño. Y por aquí tiene que pasar. Si viene alguien, tú traes una visita, tiene que eso. O sea, yo no lavo baño. Yo puedo... Yo no lavo baño. No, yo lavo baño. Yo lavo baño. De hecho, me estresa. Yo lavo baño cada vez que chucho para la casa. Me amena con chucho. O sea, chucho full correcto. Yo no le chucho. Yo quería preguntar a qué te referías por lavar baño. Porque si es lavar la poceta. ¿Lavando la poceta? Es lavar poceta. Tienes que lavar la regadera. Tienes que lavar la regadera. Ah, no, la regadera sí no la he lavado. No, hay que lavar la regadera porque yo descubrí, viviendo solo también, uno va aprendiendo, yo tampoco lavo la regadera y pasó el tiempo, pasó el tiempo y de repente dije, esta baldosa no era de este color. Agarro como una esponjita de estas metálicas, hago una pasada y digo, wow, si había que lavar la regadera. Bueno, yo voy a llevar la regadera. Cuando tienes como una capa de champú que se chorrió y se secó y tienes como una estructura en el piso. Mi problema, o sea, yo creo que baño al lado, me gusta barrer quejo, de hecho me se estresa con música. Fregar, a la gente le da asco, pero a mí me gusta. Fregar relaja. Me relaja mucho. Yo sí, yo sí, yo también estoy en este equipo, la gente dice como que fregar es meditativo, yo sí creo que fregar es meditativo. O sea, tú estás fregando, estás escuchando música, te desconectas media horita, estás tranquilo. Barrer me parece más meditativo. Barrer, a mí no me gusta. Barrer yo estoy tranquilo y voy recolectando y hay como un objetivo que es la mayor cantidad de basura juntos, cuando te toca con la palita que no terminas nunca. A mí me da por barrer en noches de insomnio. Claro, tarde. Pero tú sabes que si barres en la noche, yo no sé, algo pasa, aparecen las grúas, los duendes. Sí, no puedes barrer de noche. Ahí comenzó la investigación. Tiene un dato. ¿Ustedes creían que no? Mira, estamos para investigar. Yo venía con otra cosa sin sentido, pero yo ya sácame la... No, pero sigan hablando. Aparece el diablo, no sé cómo es la baño. En mi cuarto, por ejemplo, le estaba contando a Daniel Pasa que en mi cuarto tuve esto desordenado. Cuando va mi novia, a veces, tampoco tanto, meto su arrel. Lo único que está acomodado en mi cuarto, y esto es muy de hombre, son las gorras y los zapatos. Las gorras y los zapatos. Tuve los zapatos ahí que tocó, estos me gustan, estos van para hoy, la gorrita, esto, lo demás, todo tirado. Es que la gorra y zapatos, si los dejas mal puestos, se dañan. Se dañan. Gorrita, que aquí, la copita de la gorra. Yo he sufrido de gente que deja una gorra así en la mesa, en la silla, y alguien se me sienta y yo puedo perder la amistad contigo si tú me pisaste mi gorra aquí. ¿Y tú dejas que tu novia llegue para medio ordenar? Sí, claro. No, no, que llegue a la casa. O sea, tú dices, no, que ella llegue y de repente tú no me dices, te voy a recoger esto, y tú, no, no, tranquilo. Y ella dice, sí, tranquilo. Pues yo me quedo quieto. Pero ella, mi novia sí me arreglaba el cuarto, pero yo sí me tomo la molestia de, coño, para que no sea tan... De semiordenar. De semiordenar y broma, ¿para qué no? Porque yo cuando voy para el de ella siempre está ordenado y me da pena. El mito dice que barrer de noche trae la mala suerte. Ay, Dios mío, Dios mío. Voy a dejar de barrer de noche. Te aparece una vaina. No, o sea, desde que empecé a oír eso, eso fue la investigación. Sí, la investigación. Eso fue la investigación y en otro episodio tú le dices un párrafo y a nosotros tú me vas a dedicar esa línea. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? No, bueno, pero que quieras gobernar. No, dices la fuente según quién. Clarín, Clarín, Clarín de Argentina. Ah, eso. Pero es que es un mito. Sí, un mito. Vení a mí, yo veo que el episodio coño un párrafo y Etepanía tiene algo. A mí me van a venir que no es eso. ¡Vamos, estamos en Venezuela! Tiamaritza.blogspot.com para ser respeto. ¿Qué le estabas diciendo tú? Yo estaba diciendo que me ha puesto más esotérico vivir solo. Ah, te has puesto eso natural. Yo ando ahorita que si quemando inciensos para alejar las energías. Bueno, yo siempre decía que era eso, cuando te toca vivir solo, te toca espantar los fantasmas a ti, entonces te toca enfrentarte a lo que tenías miedo, lo que podías decir. No, mira, mamá, ese ruido te toca solo. La caminata cerró puerta agarrosada. No, pero la caminata en el medio de la noche para ir para el baño. No. Ves, ahí yo hice una locura, esto sí ya es de, bueno, de loquito. De unas velas prendidas durante todo el camino. Me acostumbré, me gusta, estar ratos largos en la casa con todas las luces apagadas. Ay, loquito. O sea, me gusta moverme en la casa con las luces apagadas. Pero, ¿y quién eres tú? La Sayona. Pero es como que se te quita el miedo con todo eso. Pero todo apagado. Sí, todo apagado. Sí, se te quita el miedo un rato. No, pero no es ni por miedo. No, no, ya va, ya va. Pero esto es planificado. No, 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 no. No, que si se apagaron, si se apagó la... Y vos escuchás música un rato, me enfocaba con la luz apagada y escuchando música, no pasa nada. Yo también puedo hacer eso. Una vez lo hice, ese fue un primo mío, dije, no, yo me estoy bañando con la luz apagada porque te ayuda a entender. Yo le dije eso. Porque te ayuda como que a entender y yo dije, para probar unas veces, lo hice una vez y dije, no, esto sí no va a hacer. No, no, no. ¿Tú sabes cómo se llama esto? Que es como una especie de como meterse unos hongos alucinógenos que te meten como en una bañera. No te metes nada, es como que te metes en una cabina. Y te hace como medio alucinar. Sí, es como que te metes en unas bromas que flotan. Una de estas drogadicciones de cifrino que te meten en una bañera te apagan las luces. El criogénico, el criogénico, el criogénico. Yo, ajá, no sé cómo es. No, 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 como las que te metes en un agüita dentro de una cama, como una cama y estás todo totalmente oscuro. Son las mujeres tan agarras en el agua. Ajá, que estás en el agua flotando entonces como que ala, estás ahí. Pero sin parto, pues. Ajá, pero no sientes, no ves, no nada. Entonces entras como en un estado mental todo loco. Le leí un tuit así a una chamano que yo me baño así. Dije, vamos a ver, me metí en la regadera, apague la luz y dije, ¡el demonio está en este baño, señora compaña! Se le corrió a apagar la luz. Un prensito con la nalga al aire y prendí la luz y dije, chamano que estás, estoy una loca. Terror, vale. A mí me pasó en la casa que vivo en un piso uno. Un día estoy viendo televisión así y bajo un poquito las persianas como para que la gente no vea, pero me gusta que entres igual de la calle. Hay buen poste, piso uno. Y hay unos cositos así y veo como dos patitas. Digo, solo en la casa. Dije, ¿qué me está atacando? Cuando pillo así, eran como un gato, yo no sé, de la comunidad y la basura, la basura, la basura estaba, yo no sé, vive por ahí, un gato que vive en la zona. Un gato de la zona, un gato de la zona. Está bien, me di cuenta para avanzar y que aceptan a los gatos de la subida de LGBT. Aquí no están aceptando. Aquí no están aceptando. Un gato marico, yo lo sé. Aquí no están aceptando. Y otro se metió en la marcha de LGBT y yo, ¡Para afuera! Aquí gato no. Y los gatos, ese gato me ha asustado varias veces. A veces pura sombra y pasa por la ventana y dije, ¿qué coño? Tengo que estar pendiente. Yo tengo un cuento con un gato. A mí siempre me han dado miedo los gatos negros. Pero yo soy de los que los veo y los hago en la calle. ¡Guau! Como para que corra, para que corra. Se tiene más miedo de la amiga que no. Una vez voy para casa de mi abuela y veo un gato negro con los ojos así, amarillos. Y lo veo que el gato está parado así como que lo había espantado yo antes y el gato está así y yo voy caminando tranquilito. Yo, 14 años por ahí. Y le hago al gato y que... Y el gato y el gato y el gato y salió corriendo y más nunca espantó a un gato y me respondió que me van a matar y yo era como el bully de los gatos y él dijo, tú vas, vamos a ver y yo corré. Pero que se te meta que si uno animara la casa es un miedo. Sí. A mí, bueno, a mí se metió un turpeado, como se metió un pajarito por la ventana un día y yo estaba tomándome un café leyendo y dije, esta es la cena más hermosa que he visto en mi vida. No, claro. ¿Cómo viviste en tu casa solo? Ahora todo me lo imagino tranquilo, de noche, de noche barre. Es como... Yo amo vivir solo. Yo amo vivir solo. O sea, yo amo vivir solo. Yo lo amo, yo lo amo. Carlos está leyendo La culpa de la vaca, parece una guacamaya y está diciendo, no! No, en mi casa aquí en Caracas. En Caracas en mi casa entraron murciélagos, culebras, alacranes. Ah, pero tú vivías en el zoológico. Es que yo vivía en la montaña, vivía en la montaña. A mí eso sí me da miedo. A mí me entra un murciélago y te llamo. Murciélago no pasa nada. Murciélago sí. Murciélago creo que no tengo la capacidad. Murciélago y me gustaba sacarlos en mi casa porque me parecen bonitos. Los murciélagos son bonitos y los... Los murciélagos son horribles, chucha. Son como unos ratoncitos. Una rata así. Una rata voladora. ¿Tú nunca has visto un murciélago? Claro que sí. Es como un ratoncito con alas. ¿Y a nadie le parecen lindos los ratoncitos, chucha? No valen los ratoncitos. Claro que son bonitos. Los ratoncitos son bonitos, pero es que el murciélago es como... Tienen el mismo nombre. Los ratones blancos se llaman ratones. Sí, ellos no se viven en rasgos. Pero que entre un animal a la casa... No, bueno, pero respeta el podcast. La pastilla de él. La pastilla de ExpressVPN. ¿Qué pasó, papá? Estuvo sembrado desde el principio. Chucho, ¿qué ofrece el PreVPN mientras me la tome? Se la veo a los chicos. Toma una pastillita. Pero esa pastilla es legal. Es legal, papá. Esto te desconecta. ¿Qué hace con tu dirección de esta pastillita? Dale una pastillita. Oye, si quieren la pastilla de ExpressVPN, la pastilla de ExpressVPN les permite poner la conexión de su computadora, teléfono, iPad, donde sea que lo instalen como que está en otro país. ¿Qué quiere decir? ¿Quieren ver contenido que no está disponible en su país? Activan la pastilla de ExpressVPN que está en pantalla o que está abajo en la descripción del video. Y pueden poner Estoy en España y les aparece el contenido en España. Si usan el link que está en pantalla o en la descripción del video, reciben y contratan el servicio de un año reciben tres meses cortesía del cuartito. Entonces, estas cervezas pusieron esto muy entregado. Yo quiero aplaudir. Oye, que estábamos sembrados. Es un artista. ¿Qué crees? Que no venía la sorpresa. Es como un mago. ¿Esto fue arte? Es un artista. Es un artista. Mira, voy. Algo importante de independizarse. La mejor inversión que hizo de ExpressVPN fue esto. Presupuesto. O sea, tienen un presupuesto tan claro de cuánto van a gastar el mes, cuánto tienen que... ¿Están claras en qué se les va la plata o están fluyendo en la adultez? ¿Tienen un Excel? Sí. Yo tengo un Excel. No, pero eso es demasiado orden. Un Excel así, gaste esto, gaste aquí, pa, pa, pa. Yo arranqué a hacer eso antes de vivir solo. Yo arranqué a hacer eso como en 2021 y ponía gasto por gasto, gasto por gasto, Entonces, en lo que empecé a vivir solo que fue en octubre, el año pasado, lo hice en octubre y lo hice en noviembre y me quería matar. Entonces, o sea, me di cuenta que era demasiado controlado porque de verdad era muy severo. O sea, era como que estacionamiento, ¿sabes? Y lo ponía y era como que cada gasto, cada tipo de gasto. pero es que te fuiste pacífica. Pero es que yo ponía todos. Pero yo creo que hay aplicaciones que te pueden, le pasa que no funcionan todavía, o sea, no es nada. No, no es 100. No, porque hay aplicaciones que toman tu información bancaria, lo que pasa es que, bueno, imagínate. No, pero algunas veces pagan efectivo, pero bueno. Ese es el rato. pero no. Y te organiza como los gastos, te dice que gastaste tu comida. Yo creo que no es uno por uno, es más como que, tú puedes darle acceso como a aplicaciones y bromas y te dice como que estás gastando tanto en comida. Yo ahorita lo que hago es que pongo los gastos grandes, si los anoto, y todo lo demás, lo único que tengo es la plata con la que arranqué el mes y la plata con la que terminé el mes. Exacto. En otras ha sido lo máximo que yo así para revisar y a veces hago pero ¿qué fue eso? O sea, ¿tú no sabes cuánto te jala plata? No, no tengo ese orden todavía. Todavía no. ¿Cuánto te gastas en gasolina, en transporte? ¿En gasolina? ¿Tienes? Necesito el carro primero y sé que mi novia se gasta como... ¿Tienes gasolina y transporte? ¿Cuál es la que queda? Yo con culo que el autobús está usando como 50 litros por día. ahorita uso full como, aquí hay una, no sé si están pagando, pero como Uber de Venezuela digo utilizo full pero no he sacado la cuenta. Claro, no tienes, me gasto tanto en esto, me gasto... Yo tiro la aproximada pero ya es una aproximada porque antes cuando regasto exacto de verdad me estaba volviendo loco. Yo era como... Yo lo he llegado a hacer y no lo he llegado a hacer y hacerlo es mejor. O sea, cuando tienes, si logras llevar el orden... Logras más metas que te pongas como para comprar el 10% ahorré el 10%, ¿cuánto me puedes gastar? De hecho, si le quitas todos los gastos y te queda el monto de ese, lo divides entre los días del mes y dices, me foga hasta esto. Entonces vas todos los días, vas tanto por día. Yo estoy en el tanto por día, ¿de poco está esto por día? Yo tengo una aproximada por ejemplo con el mercado entonces como que de repente de hoy que nuestro está a 30 dólares por debajo o sea, como que este mes le llega a 30 dólares por debajo bueno, hoy vamos a comer rico. O sea, como que... Claro, claro. Yo creo que tener un equilibrio para hacerlo, para ahorrar más cositas pero ahorita no. Cuando lo haga, bueno, lo diré. Claro, no ha llegado... No ha llegado a ese nivel de organización económica. No, no, creo que porque la vida de comediante es como que a veces te va un mes muy bien y a él me vuelvo loco y tres zapatos. Dale, dale, y después que... Chamo, préstame ahí. No recuerdo qué comediante era pero decía que igual que uno debería anotarla. O sea, decía todos los comediantes los primeros años de carrera se gastan toda la plata y nunca... Es como que esto no me ha dado plata y que no, pero es que no las ha anotado. No ha anotado, no ha anotado. Por ejemplo, un momento fino que, o sea, ahorita está yendo fino pero hay picos largos. Gracias a Dios, hermano. Claro que sí. Dale, bueno, pero la gira lástima, pero bueno. Pero aquí en Caracas, estando aquí, girando aquí en Caracas, en Venezuela, hay picos altos, ahí y tal, entonces como que ahí llevo como mi orden dentro de mi desorden. Aquí aprovecho que los pocos acá han de terminar su primera gira que fueron a Bogotá, Santiago y... Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires. Les creo que les pasó la primera gira que siempre pasa que gastas más de lo que realmente ibas a ganar. Ay, es que bueno. No sabemos todo bien, pero todo bien. Papi, tengo unas vacaciones para dar. Y una piensa, mete ese gasto, mete ese gasto que yo después lo repongo cuando caiga lo de la gira. La gira en debajo. Eso fue la primera gira de nosotros, yo empecé a usar Splitwise para dividir los gastos entre nosotros y fue así, terminamos la gira y fue que pasó unos residuos que la broma fue aquí que era, bueno, ¿cuánto gastamos en esa gira? Sí, porque uno se había llevado, uno todo en un mall también, y que coño, más barato que en Venezuela, pero esto me quedaba fino, ahí te parche un sitio y compra y compra. A mí me piensa que, ¿y cuándo voy a volver yo para acá? Déjame, llévame esto. vas a volver. Vas a volver. Yo estaba así cada sitio de comida que veía como que típico era que quiero probar esto y quiero probar esto y quiero probar esto y quiero probar esto y de repente como que yo no tenía desayuno, un almuerzo y sano, sino una comida constante. Como es todo el día. Una comida constante. A mí algo que me pasó que en Buenos Aires cada vez que viene un comediante que si, por ejemplo, Gabo es como que el más cercano, cada vez que viene es como el tío que siempre compra. Entonces yo quería ir a ser tío y no me daba. Entonces a veces yo intentaba sacar y Gabo sacaba y yo decía bueno, dale ahí. Sigo siendo sobrino. No, dale ahí. Quizás después de la tercera gira todavía no estamos ahí. ¿Qué pasa? Como que bueno, dale ahí porque la cuentan no me está. Igual los pavos están todos los miércoles en PISPA a las 8 de la noche así que... Tienen especial en YouTube. Es especial que Luis tiene Humildad y Carlos tiene Policía, Soy Comediante. Vayan a verlos, están en YouTube y vayan a verlos a PISPA. Ah, yo voy a soltar otro por ahí pero hablando con la gente. Si no ha salido, no. Aprovechando este espacio publicitario yo estoy vendiendo unas tornadoritas. Pero si se viene otro ten pendiente ahí que se viene otro por ahí hablando y conversando con la gente. Esto es su pareja. Intercambios con vecinos. ¿Les ha tocado ya? Sí, ya yo fui genuinamente a un par de reuniones de condominio. Así. Qué duro. Eso es muy raro porque uno es muy joven. No suelo ir, no suelo ir. Sí, para mí es muy raro porque además yo vivo en un edificio con puras señoras. O sea, honestamente es un edificio bastante abandonado de que se fueron todos los hijos del país. Claro, que además coño, yo no sé qué... Las señoras es como que no les importa nada. Uno llega con ideas y dice, mira, qué tal si pintamos el edificio. Ya no vas a gastar en nada. Y uno y qué, pero señora, no se ha borrido. Yo fui al revés porque de hecho fui un par porque a mí me estaban cobrando una vaina extra yo no voy a estar pagando eso y al final lo te pagué. Pero bueno, lo terminé pagando. No estaba llevando el progreso. Claro, no estaba contribuyendo el progreso del inmueble. No, es que yo llego, yo pago el primero mes, lo pago normal y ya el segundo mes es que no, cuota extra de condominio. Y yo, mira, pero ya va, pero dame un tiempo. A mí me pasa que todas las señoras que me alquilaron eran como que estas que estaban muy pendientes de su casa, pues el apartamento que te estaban alquilando y eran que te revisaban de esas fatiguesas que te revisan, pero si tú necesitas algo lo tienen ahí a mano. Pero que entran en el apartamento. ¿Cómo así? Sí, es como que, sí, entran pues, es como que yo. O sea, la dueña del apartamento entra a otro apartamento. Entra a veces como que, mira, voy a hacer un pollito porque el otro no me tiene dueña. A mí no me ha pasado eso. Eso pasó. Pero estaba como en un anexo. ¿Esto era un pollo de renteras? Era como un anexo. Eso pasa, la señora de pinga, ¿no? La señora de pinga, no quiero que le lancemos. No, ya va, ya va. Yo no quiero que le lancemos porque ya iban con el látigo duro con la señora. Se metió a hacerte el pollo, vale. Eso era medio raro, pero... Pero después nos bañamos juntos. la señora era de pinga. ¿Te bajó la plata de de alquiler? Era muy de pinga, al principio fue barato, después lo aumentó duro, pero ya ahí me tuve que ir. Pero la señora era de pinga y ella cuando hicimos el contrato, dice, yo tengo el horno malo, yo cuando tenga uno puedo ir y yo, bueno, sí. ¿Y vivía cerca? Vivía arriba. O llevaba abajo. Vivía arriba. Entonces la señora bajaba, te alquiló todo menos el horno. Exacto, eso como que se habló desde el principio, no es algo así que me respetan a la señora. No fue todo legal. Exacto, y esa señora se portó excelente y broma. Ay, señora. Y ella tenía todo, Américo, tenía la facilidad que si un taladro, ahorita me pasó que como yo en todos los lugares donde alquilaba tenía todo, era mueblado todo, alquilé solo el cajón. He empezado a comprar cositas, compré el box de la cama, la vaina esta, y tengo, no le he puesto las patas porque no tengo taladro. Entonces no conozco a ningún vecino y estoy sufriendo de eso de que no puedo tocarle porque es como que, ¿y tú? No, yo soy el de aquí. Ah, bueno, no sé. Igual tienes 23. Yo creo que un vecino no te presta todavía un taladro. No. No tienes la responsabilidad. Hay que tener responsabilidad por un taladro. Sí, ¿un taladro? ¿Un taladro? Sí, claro. Ah, en el estudio. ¿Y sabe? Porque nosotros cuando montamos nuestro estudio que Carlos Luis fue el taladrero. Yo debo decir que yo cuando me mudé sufrí mucho de eso. Yo tenía que llamar, mira, a Chuchorce el constructor. Chuchorce el constructor. Sí, porque yo no sé, agarró un taladro, una vaina y yo llamaba al Chuchorce. Tú me puedes dar una repicita que tengo aquí y todo mi caso está llamada por Chuchorce. Pero eso es igual del taladro. Es como cuando no tienes nada, o sea, cuando no está mueblado el sitio, empiezan a salir, como que uno no sabía cuántas cosas habían en tu casa que necesitas, ¿sabes? Como, y el corta uñas, ¿no? Yo lo había comprado a mi mamá, ¿sabes? Yo como que tienes que empezar a comprar una cantidad de cosas locas. Te tienes que comprar un destornillador. A mí me pasó específicamente con el corta uñas. Me dio risa eso. ¿No tenías corta uñas? No, yo qué sé, a las tres semanas y que pero tan larga estas uñas. Claro, porque ¿qué pasa? Como que nunca habías caído en conciencia de cosas que dabas por sentado que en la casa estaba. Y me pasó con la toalla, con la toalla, que es que el apartamento tenía una toalla. Yo dije, bueno, el apartamento tiene una toalla. A mí me ha tocado se cambia así. porque la toalla está muy sucia que yo digo, coño, pero después la lavo y yo la lavo. Me ha pasado la toalla muy húmeda. ¿Qué digo y qué? Claro, claro. Porque yo me sacudió, porque si no voy a volver a remojar. Exacto. Tú me estás diciendo que tú no te moviste con todo, yo usaste la toalla que estaba ahí. Yo usé la toalla que estaba ahí. Pero yo confieso que aquí me toca que yo no, yo nada más tengo una toalla. Además tienes una. Tienes una toalla. Yo tú solamente tengo tres. Tres, ya me parece. Tienes una sola. Sí. ¿Con qué te secas el pelo y el culo con la misma toalla? Ah, bueno, eso sí. Manuel Silva dio la mejor idea de eso. ¿Qué? Si usted tiene una sola toalla, deberían inventar una toalla que tenga como que un morado y diga, cara, culo. Pero si estás limpio, yo no entiendo por qué vas a separar. Porque no te vas a secar la cara con la toalla con la que te secas el culo. ¿Por qué? Si el culo está limpio. Esto es un buen debate. No, pero yo creo que el culo se ensuza. Si el culo te huele raro es porque te bañaste, es que no te bañaste bien. ¿A nivel de jabón? No, no, no puedes mezclar eso. No, pero a nivel de jabón. ¿Mismo jabón para la cara del culo? No, exacto. Es que no pases. Yo sí lo hago, pero pregunto. Claro, claro. El mismo también, sí. Además que yo no lo sabe. Además que yo siempre agarro un jabón. No me miren con cara de jabón. Un jabón para la cara, un jabón para el culo, una toalla para la cara, una toalla para la cara. No estoy dispuesto a comprar dos jabón azulos. Sí. Claro, no pica. Sí, sí. Parte de la cara, lo que haga coño picarlo, cara, le pongo ahí. No sé. No, hay seis culos. Yo siempre lo mismo jabón, lo que pasa es que tienes que estar pendientes del orden, ¿no? Como que si te lavas primero la cara, después te puedes lavar el culo. Pero es que yo no entiendo si el sí o el jabón. Es su culo también. Se va saliendo todo, pero lo que me la veo ahorita, con un poquito de agua, se va y viene. Claro, no es que uno se mete la mano en el culo sucio, pero es que bueno, me la va a pasar por la cara. O sea, al revés. Claro. No, no, yo estoy, estoy que están diciendo pura cochinada. No, pero mi novia sí tiene su cosita, y a veces yo me echo así, si una broma de cara me lo echo por los pies. No te sientes más rico cuando usas el jabón de tu novia. Sí, pero casi siempre que me equivoco, me dicen eso de la cara, y yo bueno, pero igual yo me bañé con él. Pero huele bien, o sea. Qué aguste, Dios mío. Sí, los jabones. Sí, que te aparezcan cosas es difícil. A mí ha pasado mucho que se me olvida, estoy viendo solo, pagar la luz, servicio. O sea que en Venezuela esa cosa no funciona. No hay nada, no hay ni una tiene que pagar. Yo lo pago, eso lo paga la señora. Yo sí lo pago. ¿Qué paga? Yo sí lo pago, yo pago eso, luz. Sí, sí, porque eso va dentro del costo. Depende como de los negocios, hay veces que el arrendatario te lo paga. No, yo sí pago la luz y tal y eso, pero sí pasa que me mandan el mensaje el último día. O sea, como que me llega el correíto como que, estimado ciudadano, le recordamos que tiene que pagar hoy, y yo lo pago casi siempre es el último día. O sea, aquí cuando tú vas a negociar te dice, usted quiere pagar el condominio o lo pago yo, o me encargo, y tú, Daniel, que Daniel siempre que llega de viaje, que estamos de viaje, llega y en la casa no hay luz. Pero usted es poniendo misiles. Y yo no pagué la luz antes de irme. Y tengo el terror. No, está domiciliado. Tengo el terror de no voy a llegar y no voy a tener luz. No, bueno. Estoy desesperado. Hay que peter todo por la tarjeta, muchacho. No, 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 pero imagínate. No, a mí no me gusta eso. Yo siento que eso, me van a robar los, me van a robar los reales. ¿En qué se gastó eso, la luz? Yo estaba dispuesto a pasar unos dos días sin luz. No me gusta el cobro automático. Con Google Drive, con Google Drive, fui a comprar una vaina en la farmacia y de repente me dijeron, saldo insuficiente. Y yo, no, no, eso cuesta menos de 10 dólares. Yo sé que yo tengo un saldo para eso. que me voy a cobrar. Saldo insuficiente y tú sabes que no hay saldo insuficiente. Exactamente. Y Google Drive, justo una hora antes que Google Drive ha cobrado 10 dólares en la miso de ella, con su puta madre. A mí me pasó con Spotify y que yo estaba dispuesto a escuchar mi vaina con anuncios por unos dos días. Ayer se me cobró el gimnasio, me di un arra. Chedra. Dije, es que es lo que yo que me van a ver las máquinas. Para todo lo que me hizo este mes que pagué, vale, estoy picadísimo. Ahora, Venezuela, ¿qué es lo más difícil? O sea, porque nosotros nos independizamos cuando nos fuimos los tres, en verdad. Y tuvimos otra experiencia, la contamos en unos episodios que hicimos sobre roommate y eso. ¿Cómo es independizarse en Venezuela? ¿Qué son los pros y contras que creen ustedes? Bueno, lo más difícil muchas veces es encontrar el primo correcto que se fue del país, ¿no? Es por lo del precio. Honestamente es eso, porque si no le alquilas a un familiar o a un conocido, es todo el pego de que te piden 12 meses en promedio de adelanto. O sea, como que entre... Yo pensé que eso era una fantasía y por un chiste en la situación. Hay gente que pide 6 meses de adelanto. Una renta que cuesta, ¿cuánto? 400, 500, 600. Te piden 3 lucas, te piden 3 lucas, ponte que te piden 3 mil dólares de adelanto. A mí se me va a rechar, te piden todo eso y después te dicen, no, si no tienes es que no tienes capacidad de pago, pero si me quitaste 6 meses, ¿no crees que la tenía? La tenía hasta que me lo pediste. Exactamente, exactamente. Eso es como que lo más jodido si lo alquilas tipo bienes raíces, porque la verdad es que hay muchos apartamentos abandonados, o sea, como que hay anexos, hay muchísima gente, hay muchísimo espacio para alquilar, pero lo tienen en vainas bienes raíces porque no se lo están alquilando a conocidos, entonces hay que, bueno, sí, son 6 meses de adelanto, 3 meses de depósito y un mes de comisión, o sea, son 10 meses, ese es el promedio, 10 meses. ¿Pueden ser 400 dólares viviendo en qué zona por poner Caracas? Con 400. Con 400 en la Florida. Por la Florida. Me lo aumentaron y me fui. Sí, me quiero ir a los palos grandes, ¿cómo cuánto tengo que pagar? 400 puede ser un anexo en las palos grandes, pero en pequeños, si no, si quieres ya tipo, tu apartamento así sea de un cuarto y una sala y una vaina, ya va para 600. Qué bueno es que eso fue una época de Venezuela donde la gente que tenía casas construía anexos para los hijos y los hijos dicen que yo me independicé de este anexo. Está viviendo en el jardín, ¿tú crees que yo soy estúpido? Son un maletero. Está viviendo en el jardín, sale, le piden una boloñesa a tu mamá para montar una pasta. ¿Pero sabes que suele ser el anexo ahorita? Como que el cuarto de la abuela. Como que el padre construyó el anexo, el hijo se me fue del país, coño, la abuela me da como a meter en un ancianato a la meterme en el anexo. Y eso pasa. Yo creo que lo más fino es que tienes tu lugar, puedes hacer lo que quieres en tu lugar, puedes estar desordenado si quieres y más cuando no alquila que van a hacer por el horno y la vaina y tú tienes tú. O sea, recomiendas alquilar el apartamento completo. Completo. Y yo creo que eso es en todas partes del mundo, pero ustedes que alquilan fuera es eso. Lo más fino es estar tú tranquilo. No, bueno, yo una vez adquirí un apartamento en México que no tenía nada y un amigo me vio la cara, no, porque yo decía, Dios mío, me metí en este peo que voy a hacer yo y un amigo me regaló una cama que tenía que, como que le estaba sobrando, quería espacio a un cuarto. Ok. Me metí en una cama, te la regalo y le dije, fuego, chamo. Y esa cama, mira, mi hermana, esa cama era cama, era escritorio, era cocina, era comer. Yo estaba todo el día sentada en la cama, trabajaba, me sentaba, hacía ejercicio, me acostaba a dormir. Yo hasta hace nada, que yo escribí. Vamos a hacer la monopapi para la cocina porque no está aquí ya. Que hasta hace nada no tenía cama, yo tenía colchón en el suelo ahí y no tenía sillas, que yo tengo un chiste y todo, que yo no sabía tanto que a mí me gustaba una silla, o sea, es como que yo la extraño, o sea, yo quiero sentarme. Cuando trabajas en la cama te mueres la cama, empiezas a tener problemas. El internet, cuando el internet tú siempre alquilas y después tienes que ponerle internet. Esos primeros días es como que no, sube el video tú, que yo estoy aquí, que yo estoy aquí. Eso es difícil como, es mejor alquilarlo ya con internet. ¿Qué tantos panas tuyos por poner, son independientes? ¿Viven solos después de cierta edad o todavía está como, a qué edad te vas el promedio por no poner caso de, bueno, vino con necesidad. ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo no tiene necesidad? Marico, yo tuve el peor año para llegar en Caracas que si en el 2017. Marico, que yo llegué así y también así. Carlos, ¿y qué coño? Yo no quiero la independencia. Carlos, se repitió en seguir. Yo mamá, yo no aguantó. Pero de tu pan, ajá, tienes 27. La mayoría de los conocidos que tengo que son independientes son independientes fuera de Venezuela, no dentro de Venezuela, honestamente. O sea, como que dentro de Venezuela o si conozco fútbol que fue que se les fue un familiar y les alquilaron más barato. Ese es mi caso. O sea, como que a mí fue un primo, yo le alquilo a un primo, yo no alquilo a alguien desconocido. Entonces, es como que suerte. es suerte. O sea, honestamente, es privilegio de... Todavía sigue siendo difícil. O sea, pero cuando yo me fui, era imposible. Yo tengo solo amigos también. Bueno, solo Edgar el que vive solo porque pasó la misma familia. Pero igual Edgar es de otro estado. Bueno, Dorian. Exacto. O sea, yo siento que cuando vienes... Paraqueño está preguntando de Caracas. Claro, cuando vienes a otro estado. Pero caraqueño que nace en Caracas, yo sé menos. Se muda tarde. Para mí, ajá, tú sabes que ustedes no son bien criados. Ustedes no los sueltan a la calle temprano. Sí, claro. Uno está ahí protegido. No, mami, ya estoy listo a los 28 pesquinas. No, ¿sabes qué he visto? Que se están casando. Se casan. Se están casando. ¿Para qué? ¿Para cuadrón apartamento? Se están yendo a vivir solos y como que se casan y se van a vivir solos. Coño, porque son dos sueldos. O sea, es mucho más fácil llevarlo. Así estoy viendo más, pero si como que alguien dice que no y tal, me voy a vivir solo y vivo dentro de Caracas, coño, está raro. Sigue siendo difícil. está raro, está raro, está raro. Sí, yo me acuerdo, yo quería hacer, o sea, esa era la idea, yo quería mudarme solo y los números no, o sea, es decir, yo te he visto también en... 2017, 2018. no, no, En 2018 más bien era como que en casa tus padres invitaban a más gente a vivir con ellos. De mi época más triste, o sea, imagen más triste. Ya vamos para ese momento. Vamos para ese momento. Triste, yo me acuerdo, yo caminando por el bulevar de Sanagrande, así que... Ay, ¿será que me voy para Trinidad? Trabajo en construcción. Era como que, la católica que yo iba a estudiar en la universidad, o sea, ¿para qué? ¿Quién necesita un título? Espera tantos años para poder trabajar después. ¿Uno ha pasado a la expectativa? No, exacto. Lo que necesito es un sueltito para comer, eso es lo que estoy pidiendo. ¿Tú tenías qué? 16, yo voy con el año. El E2000. Ah, claro, tú vas con el año. Me nací en el 2000 y voy con el año. No a ese nivel, porque bueno, porque yo me mudé en 2023, pero creo que al segundo mes, algo así, en noviembre, en noviembre, como que se jodió el carro y tuvo unos gastos de la casa extra y mariquera, o sea, como un pedo del baño. Ah, se jodió una poceta, tipo el segundo mes viviendo y tuve que llamar un plomero, un pedo, un gasto. Y yo no estaba, ay, me voy para Trinidad, pero sí estaba como de coño, creo que voy a estudiar programación. Yo sí aprendí a hacer plomería, eso sí me enseñó a mí, viví solo. Pero cuando dices aprendiste, es que igual grita, la cosita del baño la tienes que dar para arriba porque gotean, o sea, y no es que aprendiste. Bueno, pero aprendí, aprendí, yo voy, cada vez que se daña algo, voy a YouTube y hay un señor español que me dice, ay, porque uno aprende y pega la cosa y siempre sale bien. Siempre sale algo. Siempre sale bien. Yo siento que eso es fino también tipo para mujeres, pues. O sea, me ha pasado mucho que sí he resuelto vainas yo. Claro, claro. Que busco un video en YouTube y digo, sí, ya sé cambiar un bombillo, voy, yo soy demasiado independiente y empoderado. Estaba con mi prima, estaba en casa con mi prima y me dijo, compré un filtro para la ducha, no se pone eso. Y le dije, reina, somos mujeres empoderadas. Empecé a montar una vaina y montar una silla y lo hice y dije, Dios mío, somos otras mujeres. A mí me gustó decoración. Porque dije, cuando vi el lienzo así, dije, yo puedo hacer lo que, o sea, aquí ya no hay. Y es tu casa. Ajá, yo tengo una marca en la mitad de la sala para dividir los espacios. Ese es el sueño de mi papá. Mi papá le quería meter una marca a mi mamá en la sala y mi mamá, que no, que no. Exactamente, mi mamá me dijo, mi mamá me escribió y me dijo, pero cómo vas a hacer eso. Y le dije, reina, es el día, es el momento, estoy solo. Nadie me lo va a permitir. No te lo puede. ¿Si no vas a ahorrar cuándo? Ajá, si no vas a ahorrar cuándo. Y esa parte me la he gozado porque dije, es que puedo hacer lo que quiero. Hermano, el vuelo es donde a mí me dé la gana. Yo tengo un cuadro de parada. Y de repente alguien te molesta y tú que me dan ganas de volar, de verdad. Te pones completo. Tengo un cuadro de Paddington. No, con la marca a mí me pasó que se la montó Chucho y yo llegué, marico, con un mecate, con un mecate amarillota. Pero la montaste tú. Que que a mí, coño, tienes que meterle cariño a la decoración. Sí, pero tú dijiste el mecate, que el mecate es amarillo. El mecate es horrible. Fue lo primero que dijo hasta España apenas la vio. Yo creo que la decoración es lo mejor de independizar. O sea, obviamente es como que lo que más te tarda porque no es prioridad. Es poquito a poco. Pero es como tú dices, perro, le voy a meter este cuadro que quiero. Eso ha llevado a la tragedia que ocurre en mi casa, que yo creo, yo considero que mi casa es bonita. Pero mientras más... Lo consideramos todos. Pero mientras más llegas a mi cuarto. Pero mientras más llegas a mi cuarto se pone más trágica la situación. Ah, me pasa igual. Mi cuarto es un cuarto blanco. Ese chamo, pero tú eres un psicólogo. Es un cuarto blanco. Tu pijama es un frajeto que está hacia más al lado. Mi cuarto es un cuarto blanco con una cama. No hay más nada. No hay mesa de noche, no hay nada. Hay un calentador y ya. Es que uno empieza... Es horrible. Es lo que la gente va a ver. Entonces a ti mismo te terminas poniendo un cuarto blanco. Tú lo que tienes que pensar es qué es lo que me importa a mí y cómo yo me siento bien aquí. A mí me da vergüenza. Tú tienes que empezar tu cuarto para afuera. No, porque no me gusta que la gente hable pajita. A mí me da vergüenza que yo también tengo un cuarto blanco, pero como la cama queda cerca, me ha pasado que me monto, que esto ya yo de pana voy a cambiar, que me lanzo, meto pie en la pared y se ve el pie ahí. Tengo que pintarlo de pana, pero eso... Yo pinté mi cuarto... Bueno, junto a Carlos y Corley me ayudaba a pintar una pared de mi cuarto de olivo, de olivo, de ese color. Está bien, está bien. De olivo y tal, pero el frente de la pared está el closet y está el closet que venía con la casa y es completamente rosado y yo no he cambiado eso todavía. No, porque es no muy difícil. Y yo estoy... Yo entro a mi cuarto, mi cuarto es un set de Barbie. Sí, claro, claro. No, pero tienes un set, está bien. El mío le falta colgarle un rosario. Está Cosmo y Wanda. No, está Cosmo y Wanda. Está Cosmo y Wanda. Mi cuarto está Cosmo y Wanda, pero yo tengo que cambiar ese closet. Donde yo vivía, y Carlos lo puede confirmar, en mi cuarto tenía una cruz así, el Cristo así. Súper cristiano. Que yo me paraba así y veía a Cristo y que a mí me dieron duro. Qué nervio. Bueno, para que te mantenés humilde, para que te mantenés humilde. Qué nervio el cuarto católico, a mí me da un terror. A mí me da miedo, más que paz, me da miedo. A mí me da miedo, no me gusta. Nosotros una vez fuimos a casa de un amigo, no sé si lo conocen. Yo tuve con Sebastián Gorita. Tiene menos tiempo que estos chamos que lo vieron. Yo no sé qué, si quién es amigo, quién. Pero usted a los chamos los invita y no hace coño un trabajo previo. ¿Hace cuánto tú no abrazas a Sebastián? Porque yo... ¿Por qué trabajábamos con Sebastián Gorita? Y nos pasó que si debíamos dormir en el cuarto de la abuela. Bueno, pasamos al cuarto de la abuela. Claro, yo dije, pero la abuela no se molestó. No, la abuela se fue ya. Entonces era un cuarto que estaba como un altar. Y la abuela sigue viviendo ahí. Pero no el cuervo. A mí me hicieron eso una vez que me quedé a dormir en casa de una amiga y yo le pregunté como que, ay, tal, se había recién independizado. Mira, ¿qué pasó, coño? Esta vaina y tal. No, acá aquí vivía con mi abuela. Ah, ¿tu abuelo dónde está? No, tú vas a dormir aquí y tal. Este era su cuarto. Era, sí, se murió la semana pasada. No, muy fresco. Esa cama todavía huela la abuela. Todavía ya en naté. No, no, no. Igual me ha pasado en decoración que he dado la vuelta que te sientes orgulloso que ya es, coño, uno cada tanto, mi mamá, ¿cómo? Coño, ¿cómo tienes la casa? Y le muestro así, me dijo, ¿y todas esas plantas? Yo tengo otras plantas. Bueno, mamá, yo... No te sé cocinar, pero echar agua de las plantas... Mami, la nebretaña. Las plantas. Esta margarita que tengo aquí, mira, está alpina. ¿Tienes plantas? No. ¿Ninguna? Es que yo estoy nuevo, para el nuevo lugar donde me mudé, estoy nuevo, no tengo un cajón solo, me mudé. Yo creo que tienes que comprarte unas plantas tipo para tener un compromiso con algo en la casa. Sí, me lo vas a comprar. Las plantas ayudan a saber si estás deprimido o no. El primer día, yo compré plantas el primer día. Claro. No, de hecho, el segundo día. Yo pasé la primera noche completamente solo, sin nada de vida y me sentí horrible. O sea, no dormí, me sentí como deprimido, tristísimo y dije, no, apenas me paré porque voy a ir a comprar una planta. Sí, da razón para vivir, da razón para vivir. Imagínate. No, y que sabes cuando la planta está tristica que tú dices, claro, yo tengo una tristica estas dos semanas que no he regado esto. La planta es reflejo tuyo duro. Mira, ¿se acuerdan el episodio de las plantas donde yo hablé que no cuidaba las plantas? Me fui de mi casa y le dejé las llaves a una amiga y mi amiga fue a cuidarme la planta, le fue a dar amor. O sea, yo dije, me siento responsable de mi hija esta mata, pues. Yo llegué ayer, llegamos ayer, llega noche y verdad eso sí, había una planta que estaba caidita, así triste, y yo digo, aquí está papá. Y otra feliz. Tranquila, aquí está papá. Y otra feliz, una que representa lo económico del viaje, la otra lo bien que nos perdochó. Había una que en verdad estaba bien, oíste, que era millonaria, de hecho, esta sigue millonaria. No, las plantas yo sí creo que dan. Dan vida. No, dan visión. Dan motivación. Aquí recomiendo a todo el mundo plantas, duro. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Sí, me ha costado a mí pero lo tuve que dejar atrás, en casa de mis padres, digamos. O sea, como yo lo voy a visitar y algunos días se queda conmigo. No tienes perro, no, ya no tienes perro. Disculpa que te lo diga, no sé si quizás te ha dado dolor, entiendo, comparten juntos, pero ya no tienes perro. Bueno, eso, pero digamos que lo tuve que dejar como perro de la casa y si hay un dolor ahorita cada vez que llego y no hay ningún perro. Nadie te recibe. No hay ninguna colita de imóvil. ¿Pero no te lo permiten o no daba la situación? todavía no estoy ahí, todavía no estoy ahí como para tener otro, o sea, digamos, y el perro, el mío, el bonito. Pero es que no hay nadie que te recibe, tú quieres eso. A mí a veces me pasa que paso mucho rato solo y de repente hago así. Oh, ay. Igual. Ay, una voz. Ay. Como que. Ya va, ¿qué? No entendí. O sea, que no hablen todo el día. Pasa mucho tiempo en silencio, si tú no te das cuenta puedes pasar mucho tiempo en tu casa solo en silencio. Dices, eco. Y de repente gritas un... No, no, a mí me ha pasado. Lo llamo a Chucho, un poco lo odio, pero Chucho, ¿qué estás haciendo? El silencio no te sorprende. a mí me ha pasado. Tiene idea de estar gritando ahí, vente para acá. No, no contestas, gafo, dale, porque estamos hablando. No, lo que pasa es que yo soy fanático del silencio. Llevo tres semanas aquí en Venezuela y mira, lo que yo más ansío es estar en un cuarto callado. Ah, bueno, chamo, gracias. Me invitas para tu podcast, trátame así. Y con la misma energía presentada como comedia entera, O sea, con esta energía vamos por finalizado este episodio, pues porque aparentemente alguien quiere silencio. bueno, no, alguien se cansó en tabladera. ¿Sabes qué verdad? Yo creo que además esto es bien silencioso. Yo creo que las noches escaraqueñas son más silenciosas. No, pero se ha agradecido. Pero tú estás viviendo con tu tía, ojalá la tía no vea este episodio. No, 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 uno espera un más respeto, ¿no? Exacto. Lo primero, me lanzo una sola línea de investigación. Esa era yo la exposición de colegio. De ninguna fuente. De ninguna fuente. Y ahora me dice, Mánico, por favor, ¿te puedes callar en el podcast? Yo, yo, yo creo que puede ser algo generacional, ¿sabes? Como que esto, no me como a los niños, ¿no? Exacto, es como que... De verdad que la vieja generación no puede ser. Yo veo el podcast, me invitan a otro, a otra persona y veo que sacan ahí esa computadora, me voy a rechavarle. Así que mira, voy a abrir un hilo. Falta el respeto. El cuartico, me faltó el respeto. Ay, Dios mío. Yo con tanta ilusión que fui para allá y que no, que admiro que el santo robot, que el cuartico, que Daniel, que Estefanía, que la máxima representante de las mujeres comediantes, nada, no me respetaron, vale. Santo robot, una mierda. Ay, me doy la vaina, me doy la vaina. Miren, gracias por este episodio, gracias. Gracias por aceptar la invitación, los queremos mucho, son bellos. Gracias, Daniel, gracias, Estefanía. Vamos a los chuchos. El mejor de tanto, Andreina y Víctor, lo mejor de tanto, marica. Y bueno, coño, Seba también era lo mejor de la comida. Gracias por invitarnos, de verdad. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias, muchachos. Carlos Yelambi, Carlos Luis Medina, Los Pavos, síganlos por ahí, están haciendo cosas, coño, bien, bien arrechas. Arrechísimas. Me parece que está increíble, están todos los miércoles en Pispas, siempre están dando con su show de Los Pavos y están girando por ahí, creo que esta no es la primera que van a tener, yo creo que ahorita van a ir a pan, pan, pan. No, Dios mío, vamos, no lo tenemos cerrado, pero lo estamos diciendo para manifestarlo. Dilo Rey, manifiestalo. Vamos para España en octubre, en octubre. En octubre estamos en España. Este episodio en octubre le pagamos publicidad para que lo vean. Si no van a este episodio se pone más valioso. Sácalo en noviembre. Para que sea del año 20. No, no, Aerolíneas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.